Desde este sitial nuestro, tenemos el privilegio de observar prácticamente la plaza colmada si miramos hacia la Casa de Gobierno. Y Avenida de Mayo prácticamente se ha convertido en un paseo, ¿no es así su suspecto, Raro? Sí, creo que más que un paseo es gente que se está moviendo, que va y que viene, que busca la información en la radio, se acerca y nos pregunta si pasó algo nuevo. Yo desde aquí veo toda la plaza llena y estoy pensando en algo fundamental. Creo que hoy estamos todos trabajando, recién tuve esa imagen, me sentí trabajando, quizás porque estaba acá cerca de ustedes, pero sentí que todos los ajertinos hoy tenemos la oportunidad de estar activamente trabajando, quizás tengamos que esperar, quizás hoy sea estar aquí en la calle, desarmados, esperando y teniendo fe, porque como estamos por primera vez todos unidos, aquellos que están tratando de solucionar la cosa están haciendo lo que pueden y yo pienso que la cosa debe estar bastante difícil como para que nosotros tengamos que esperar tanto. Pero estoy pensando en que quizás tengamos que esperar y que no tengamos, en nuestra impaciencia, estoy pensando en que esto no es que no estamos esperando un resultado rápido para irnos a nuestras casas, estamos esperando un resultado justo. Nosotros queremos justicia y queremos libertad. Y si tenemos que esperar uno o dos días y mañana tiene que haber paro, vamos a seguir estando. Lo digo desde el lado del pueblo, desde el único lado desde donde hoy puedo hablar. Yo creo que ustedes, si hay alguno en sus casas que no lo tiene claro y que no sabe si venir o no venir, acá estamos todos, no solo están movilizados los partidos políticos, está movilizada la gente, con los chicos, las abuelas, está todo el mundo. Pienso que es la única manera, renovarnos, si uno se tiene que ir, que el otro vuelva. Pero no podemos estar en nuestras casas hoy, ya hoy no podemos. Y tampoco tenemos que estar impacientes, porque se está haciendo lo posible para que no se derrame sangre, que ya se dijo de mil maneras y muchas veces. Pero yo hoy lo pensé, me detuve un segundo a pensar. Yo no quiero que muera nadie, no quiero. Sinceramente, no quiero. Quiero que toda esta fuerza nos sirva para realmente estar más juntos y para darnos cuenta y para nosotros mismos poder tenernos más respeto y poder pensar en que creemos. Yo puedo creer en todos ustedes, ustedes pueden creer en el de al lado. Esta vez estamos todos juntos. Y esto tiene que servir. Creo que la única manera, lo único que yo como ciudadana hoy puedo hacer es estar acá en la plaza y quedarme y esperar y estar movilizada todo el tiempo, estar atenta, oír la mejor información, estar atenta, ni siquiera ponerme impaciente, porque no me queda otra. Ya están haciendo todo lo que se puede hacer. Y yo no tengo otra alternativa que confiar, porque individualmente yo no puedo hacer absolutamente nada. Fuera de cámara, Susu me comentaba cuál era la idea, qué es lo que quería expresar, y tenía cierto temor de que no saliera tan claro como ella quería manifestarlo. Susu salió sumamente claro, elocuente y contundente, porque precisamente creo que esta moderación, esta impaciencia a la cual hay que calmar, es la que tenemos que llevar nosotros. Hay algo que no dije, que lo he oído decir todos estos días, pero yo necesito decirlo. Yo no podría vivir en un país sin libertad. Yo ya no existiría, no tendría lugar ni tendría cabida. No sabría qué hacer en un país sin libertad. O sea, aquí hoy estamos todos. Ya no hay nada que decir, no se puede. A nadie le puede quedar ninguna duda que estamos defendiendo la paz, nuestra justicia, nuestro honor, y por fin poder creer en nuestra bandera. Tengo ganas de ponerme una escarapela, o de tener mi bandera hoy, porque estamos todos juntos. No me da ni vergüenza, ni tengo miedo que nadie me esté utilizando. Hoy nadie me está utilizando. Yo estoy aquí porque yo quiero estar y creo que es la única manera en que me puedo movilizar. Si mañana creo que hay otra manera, lo voy a hacer. Pero hoy es la única. Estemos todos acá. Es lo único que puedo decir. Y creo que nosotros no tenemos más nada que agregar porque fue más que claro, nos emocionaste. Gracias, Susu. Al contrario, gracias a ustedes por la labor que están haciendo. Yo he seguido a TC, los he seguido a ustedes, a Campolongo, a Mónica. Cuando no estuve en el Congreso o en la Plaza, estaba prendida el televisor porque pienso que son muy serios y que están haciendo las cosas de manera muy inteligente. La gente ya está cansada que les hablen por televisión como si fueran estúpidos. Es un pueblo inteligente y lo está demostrando. Sin duda que sí. Nosotros tenemos más notas desde el otro móvil ubicado en las cercanías del Cabildo. Guillermo Cánefa.